Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos la lía de nuevo la marca Brabus porque lanza un buggy con 900 caballos de fuerza y además cuesta 750 mil euros y bueno, se van a producir 15 ejemplares del 900 Crawler, todos ellos que estarán profulsados por un profulsor biturbo tipo V8 que tiene como potencia 900 caballos y cada uno con una altura libre al suelo de 53 centímetros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Brabus lo volvió a hacer, consiguió salirse lo normal con su buggy extremo 900 Crawler en una época en la que solamente se está hablando de electrificación, el preparador presenta este concepto TT extremo para conmemorar su aniversario número 45 fue creado sobre un chasis propio, un hito de esta entidad alemana, automotriz y con capacidad para transportar a cuatro ocupantes no puede circular por la ruta al concebirse única y exclusivamente para el trato más salvaje en el desierto, las dunas incluidas bueno, la estructura de este modelo posee un bastidor tubular hecho con acero de alta resistencia pintado de color rojo unos ejes específicos, la amortiguación de altura variable y uno neumático específico que permiten a este coche tener una distancia al suelo máxima de 53 centímetros y bueno los soportes de la suspensión están diseñados por una máxima resistencia y se adaptan a los cuatro ejes que fueron diseñados específicamente para este superdeportivo, este tipo de diseño eleva la posición de motor, transmisión, diferencial y semiejes elementos que en suma han tenido que adaptarse a la diferencia de altura respecto a un clase G tocado por Brabus todos esos componentes se fresan a partir de la pieza de aluminio de alta resistencia esto incluyendo los extremos de las ruedas, todos los brazos de control el subchasis integral de la suspensión independiente en el eje delantero de la carcasa del eje de viga en la parte trasera bueno, acá está la ficha técnica precisamente y bueno el profulsor es de origen Mercedes AMG pero convenientemente retocado para aumentar la potencia hasta tener 900 caballos entre otras mejoras llevadas a cabo por los ingenieros están los dos turbocompresores a los que se le elevó la presión de sobrealimentación unos pistones forjados de 84 milímetros cambios en la centralita un següeñal mucho más duro y un escape que posee una válvula descarga este coche deportivo corazón va encapsulado con una tapa de carbono de color rojo la caballería del crawler se transmitirá al suelo mediante una caja de cambios de nueve marchas de tipo automática con levas detrás del volante y una tracción integral permanente otros elementos de interés son los frenos con disco D que tienen 400 milímetros en la parte frontal y en la parte posterior 370 milímetros las llantas son de 20 pulgadas y el alerón trasero bueno, el parco el parco entre comillas interior está tapizado a mano con cuero rojo la jaula antivuelco da consistencia al habitáculo porque no posee ni puerta ni ventanas bueno, el techo es de fibra protege a los pasajeros del sol y en su cara interna existe salida de ventilación para los pasajeros de las dos plazas posteriores en la exterior se encuentran dos tiras de LED que complementan los faros de LED posee sistema multimedia que opcionalmente se puede llevar mapas de zonas off-road y bueno, si se trae de serie un sistema de comunicación a bordo entre los pasajeros compuesto por unos cascos con micrófono para poder hablar desde Brabus matizan que también se pueden utilizar de otras marcas y bueno, este modelo tiene un precio salida en Alemania de 749 mil euros algo así como 747 millones de pesos chilenos y va al margen por lo que se está hablando de un DPP real de casi 900 mil euros un importe bastante similar al de otras preparaciones de esta entidad alemana y de la que se ha hablado en otras ocasiones como el 900 Rocket Edition y el 800 Adventure XLP Super Black aquí en Carandriver España y bueno, según se desprende del comunicado oficial este 900 Crawler tendrá una producción limitada que solo tendrá 15 ejemplares se desconoce si están todos vendidos aunque es bastante probable si se sabe que la producción durará 3 años a razón de 5 vehículos fabricados por cada uno de ellos y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao y bueno, con esto es así